99 años, nada más y nada menos, entrando en el año que ya los va a depositar, por supuesto, en una fecha tan especial como es el centenario. Y por eso queremos saludar a Verónica Alfaro, que es la presidenta del club sportivo Rivadavia, el rojo de la bebida, por supuesto, que hoy está de parabienes, porque está cumpliendo, como decíamos, 99 aniversario. Verónica, con Dante Luna, con Jesús Conti y Ricardo Aguilera la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto y felicidades. Feliz aniversario. Dante, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un saludo para Ricardo y Enrique. La verdad que es un placer poder hablar con ustedes cada vez que surge la posibilidad, ¿no? Sí, 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 la verdad que nos pone muy felices. Hoy, lógicamente, era una cuestión casi obligada y necesaria para poder mantener la comunicación, porque, bueno, porque la verdad que arrancaron bien el festejo después de la victoria ayer en el departamento de Sonda, y ya pensando en este 99 aniversario, que cómo los encuentra hoy por hoy, Verónica, más allá de lo deportivo, que sabemos se han metido ahí entre medio de los ocho con la victoria, con un partido menos, porque falta todavía completar el partido con Marquesado. La verdad que en lo deportivo están bien. Y en lo institucional, ¿qué nos puede contar? Bueno, la verdad que el reflejo del esfuerzo, del compromiso, del trabajo de mucha gente, es lo que refleja hoy lo que es la institución, ¿no? En lo deportivo y en lo social. Deportivamente, vos lo decís, estamos bastante bien, estamos metidos ahí dentro de los ocho, que es algo que anhelamos y que trabajamos por ese objetivo. Pero bueno, también tengo que contarte que tenemos una rama increíble de chicos que concurran en nuestra institución, hombres y mujeres, que cada día nos motiva a seguir trabajando por la institución y para seguir creciendo en lo deportivo y en lo social, como te decía recién. Verónica Jesús Conti te saluda. Un abrazo. Feliz cumpleaños. Y Rivadavia, que de pronto se tuvo que hacer cargo de erradicación de villas, digo, en cuanto al asentamiento, los barrios nuevos, una barriada que de pronto se amplió, la necesidad de contener muchos más chicos, bueno, seducía, pero a la vez también preocupaba, porque en definitiva hay que contener a muchos chicos. El distrito más poblado. El distrito, uno de los distritos más poblados de San Juan, te diría, en cuanto a lo que hubo en ese último movimiento. Y me parece que estuvieron finalmente a la altura de las circunstancias, arrancando con la parte social, haciendo muchas obras. Es cierto que en su momento, como siempre, han tenido una gran ayuda del municipio, que ha ayudado a todos los clubes de Rivadavia, pero hablando de Rivadavia ha ayudado y mucho, entendiendo también que tenía que estar esa interacción entre el municipio y el club, porque era la única posibilidad de contener tantos chicos, ¿no? Sí, la verdad es que nuestra institución está justamente enclavada en un lugar en Rivadavia, precisamente, que es súper poblada, donde tenemos la obligación de contener, no pasa por lo económico, pasa por una contención, donde la realidad de los chicos que concurren al club es difícil y es totalmente diferente la una con las otras, ¿no? Vos te pones a analizar la situación de cada uno de los chicos y tenés para hacer un libro. Pero a eso uno se basa mucho en el compromiso, en la contención, en el apoyo, el respaldo. Si bien vos lo decías recién, el intendente, que es una persona muy cercana a mí, porque yo trabajo con él de hace mucho tiempo, pero más allá de eso es una persona muy humana, una persona que trabaja y se ocupa muchas veces de estos temas, en lo deportivo, todos los clubes de Rivadavia tienen la misma posibilidad del apoyo y el aporte desde la municipalidad de Rivadavia. Entonces, eso hace que sea el trabajo un poco más liviano, hace que todo lo que hagas lo encares con una cierta seguridad de que lo vas a poder concretar y que los desafíos que asumís los vas a poder superar porque justamente uno lo hace desde el corazón, lo hace desde el mismo cariño que uno trae de la cuna, porque mi familia siempre ha estado vinculada al club y porque me gusta lo que hago y me comprometo a cuando hago algo, me gusta que salga bien, entonces por ahí duermo muy poquito, pero el tiempo que estoy despierta estoy siempre haciendo algo, siempre generando, porque me siento bien haciéndolo. Verónica, necesitaban ampliar la institución, lo hicieron, han habido muchas mejoras, por supuesto, siempre hay cosas por hacer, pero se hicieron, quisieron mejorar lo deportivo, me parece que de a poquito van subiendo escalones y se comienza a ver el trabajo, han pasado de tener un equipo donde lamentablemente la idiosincrasia del tener que trabajar y entrenar complicaba mucho, hoy eso está un poco más aceitado, o sea, han trabajado y mucho en ese aspecto. ¿Qué otra cosa es la que por ahí te, no sé si te quita el sueño, pero en la que te gustaría avanzar? Sí, mirá, necesidades en las instituciones hay muchísimas, nosotros ediliciamente tenemos muchas ambiciones, tenemos muchos proyectos, pero bueno, es un paso a paso, vamos concretando y fijando un nuevo objetivo, dentro del estadio nuestro, queremos seguir construyendo tribunas, queremos hacer una pista para que los chicos puedan practicar futsal, básquet, pero bueno, a eso también le sumamos que tenemos una sede, una sede donde el municipio hizo una intervención, tenemos una cancha de futsal habilitada, donde justamente hace dos semanas hemos empezado con el proyecto de futsal, con chicos adolescentes de ahí, del club, chicos que entrenan entre las 9 y las 11 de la noche, eso creo que lleva a que las instituciones cumplen esta función de contención, porque aquellos chicos que salen de la escuela a las 7, 8 de la tarde, pueden ir a practicar deporte a las 9 de la noche, hasta las 11 de la noche, que salen de entrenar, se van a su casa estantados, a dormir, entonces creo que esto es lo que te da esa tranquilidad de que las instituciones o la institución hoy está cumpliendo esa función. Bien, Verónica, ¿ya lo realizaron al torneo relámpago que iban a hacer de futsal o está por venir? Está por venir. Está por venir. Sí, justamente esta semana ha sido una semana muy atípica, porque, bueno, justamente con esto del viento tuvimos que postergar la fecha con recabar, entonces, bueno, se jugó ayer, gracias a Dios pudimos ganar ese partido que también nos tenía bastante inquietos porque estábamos medio abajo en la tabla, pero bueno, también teníamos en cuenta que teníamos dos partidos menos, este y el finalizar todavía con Marquesado, entonces tuvimos que posponer esta semana que íbamos a organizar ese torneo de futsal para la semana próxima, donde va a ser una semana bastante interesante también, porque queremos terminar el mes de agosto con un evento ya preparándonos para el centenario, entonces le estamos poniendo mucha pila, mucha energía, y tenemos mucho acompañamiento de la gente de la bebida que quiere y que ama el club como si fuera su propia casa, ¿no? Verónica, Dante, te saluda. Feliz aniversario y saludos a todos. Con respecto a la dirigente, además de tus funciones en la municipalidad, tu responsabilidad en el club, estás con mucha participación, ¿hay un espacio también para la Verónica Alfaro dirigente en la liga en un futuro? Te lo estás, porque te gusta la función, te gusta estar indudablemente en la actividad, vos mismo lo estás destacando, son muy activas en eso. ¿Hay un lugarcito en tu mente para eso en un futuro? Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Siempre un placer. Bueno, gracias, igualmente. Yo hoy tengo un espacio dentro de la liga que justamente me lo ha otorgado esta dirigencia a un presidente al que respeto un montón y al que también respalda mi función hoy dentro del Departamento de Fútbol Femenino, que también tengo una responsabilidad allí porque dentro del fútbol femenino tenemos 27 equipos que hoy representan la liga San Juanina y que hacen un esfuerzo terrible por poner cada partido en práctica. Entonces, no es fácil para ellos y de verdad que a mí me gustaría poder seguir ayudándolas, poder seguir aportando mi granito de arena desde ahí, pero nada, también tengo muchas limitaciones en cuanto a los tiempos, en cuanto a las responsabilidades y demás, porque aparte de todo eso también soy mamá, entonces, nada, te toca, te toca muchas veces sortear algunas cosas para poder continuar, ¿no? Verónica, confirmado el 6 de septiembre sería el partido, la continuidad con Marquesado. El 6 de septiembre, justamente el delegado de Marquesado lo había programado esta última reunión del día martes para el 6 de septiembre en la cancha de Samparados, así que bueno, nos preparamos para ese partido. Bueno, y en líneas generales, ¿cómo estás viviendo todo lo que en esta experiencia que estás llevando adelante también en la participación, en representación de Rivavia en el fútbol en general con el femenino, pero también como presidenta con el consejo, con el torneo, el año, la competencia, la situación, todo lo que estamos viviendo, ¿cómo estás viendo el fútbol nuestro? La visión femenina quiero tener de la dirigente. Claro, de verdad que en esto que yo te comentaba recién antes de que soy muy activa, de que me gusta siempre involucrarme, sola no lo puedo hacer, entonces cada vez que me muevo voy armando un equipo que es quien tiene muchas ganas también a veces, hay personas que tienen muchas ganas de hacer cosas, pero que les cuesta tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, yo tomo la iniciativa, vamos, pero vamos todos juntos. Entonces, como dirigente, cuando vos tenés un equipo de personas que acompañan y que respaldan, es más fácil, es más fácil, muchas veces ellos rabean conmigo, me dicen, no, no puede ser que, pero bueno, yo soy así, entonces digo, bueno, alguna cosa me puedo equivocar en muchas oportunidades, pero bueno, también tengo la grandeza de, y esto lo digo con mucha humildad, ¿no? Tengo la grandeza de reconocerlo y decir, sí, tenés razón, me equivoqué, pero bueno, le metamos para adelante y seguimos. Como dirigente, he visto que el fútbol sanjuanino en sí ha evolucionado muchísimo, especialmente el fútbol femenino, porque tenemos grandes jugadoras, grandes figuras que hoy aún no han tenido la posibilidad de mostrarse en otro nivel de competencia, ¿no? Pero ese es uno de mis objetivos, poder mostrar en el fútbol femenino todas aquellas figuras que tenemos, incluso hablamos con el presidente de la liga, el doctor Juan Valiente, a quien le propusimos armar una selección de fútbol femenino, para que las chicas puedan tener competencia a otro nivel, con jugadoras de, y puedan cambiar, intercambiar cultura con otras provincias y con otras, tener otro tipo de vivencias a través del deporte, ¿no? Y, bueno, estamos trabajando en eso, nos estamos relacionando, justamente hoy tenemos la visita de Paola Soto, que es la presidenta del fútbol femenino a nivel AFA, donde hoy tenemos un encuentro de dirigentes, justamente en la legislatura, en la sala de vicegobernadores, entonces, es otro desafío, es otro desafío al que ahí también vamos a estar, vamos a estar acompañando, vamos a estar asumiendo seguramente alguna responsabilidad, y bueno, teniendo en cuenta que el próximo sábado este encuentro de dirigentes donde nos va a acompañar, donde lo va a presidir, justamente el presidente de AFA, Chiquitapia, creo que eso también viene a darle una gran jerarquía al fútbol sanjuanino. Bueno, Verónica, sabiendo que se está preparando precisamente para ser parte de ese encuentro, es que la dejamos en libertad, por supuesto, le queremos agradecer, otra vez, mandarle un saludo grande a todos los dirigentes, a todos los componentes de la dirigencia de Río Avia que la acompañan, a todos los socios, los hinchas, a los jugadores, cuerpo técnico, bueno, a todos los que hacen el Club Esportivo Río Avia en estos 99 aniversarios, y por supuesto, en este año que comienza a ser tan especial, rumbo al centenario. Les mandamos un cariño grande a todos, muchas gracias por atendernos y gracias por estar siempre. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de contar y de tener el respeto que tienen siempre para nuestra institución y esperarlos cuando deseen, van a ser bienvenidos. Un saludo grande, feliz aniversario. Felicidades. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, ahí está.